¡Gozama! ¡Gozama! ¿Qué pasó? ¿Llevalo? Me llevan en las importaciones Estas tan tremendas, tengo unas ganas de ver estas cosas A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, lo que pesa esta mierda! ¿Y dónde está? El gorro, ¿dónde está? ¡Yo tengo una! ¡El gorro! ¡Ah, qué mágico! ¡Ahí va! ¡Uy, esta frula está buena! ¡Qué divino! Llegaron de Daders Crackens Me llevo uno de estos para casa ¡Ah, esto me lo llevo para casa, señora! ¡Ah, bueno! ¿Y qué más? Esto es para PCGamer, yo no PCGamer Compré, trincas de 2 dólares Mi pasado en figuritas como ALF A ver, ¿qué es esto? A escuchar No, me cagaron, boludo ¿Qué gusta? Me cagaron, boludo Revisá, revisá si no tenés ¡Vos! ¿Vos? ¿Pero esto? ¡No, boludo! ¡Es todo mierda! ¡Vos no puede ser! ¿Cómo vas a hacer para vender esta morra? ¡No! ¿Vos me estás jodiendo? ¡Hijo de mierda! Tenés que agarrarme un par de giles para que lo vendan ¡Ya está! ¿Ves? Porque de acá no te lo van a sacar nunca A mí no me da la cara, vos ¿Ves? No me da la cara Hay que conseguir unos giles de verdad ¿Ves? Hay que ver, a ver, si los caraduras de PCG se animan a hacer estas cosas Bienvenidos nuevamente a otra edición de Presión de Cualquier Botón Esta es la mesa del unboxing Yo soy el gordo Olimpíquit Este es el baba Las personas más serias del... La primera vez que me toca hacer un unboxing estoy muy indignado Porque ¿Qué pasa? Son los mejores videos Los que, digamos, quedan más lindos Tienen no sé cuántas views ahí No sé qué Y ahí todos quieren aparecer Con Zama Aparece Ditch ahí ¡Hacete hombre! Ditch que nos vende los productos ahí Y aparece, digamos, ¿qué más? Acá, o sea, a ver, vamos a ver una cosa Acá de Ditches viene a vender Ni puedo decir el apellido ¡Gabo, boludo! ¡Gabo! ¡Gabo viene a vender acá! Vamos a decir la verdad Yo vengo a presentar cosas de calidad, de verdad Este... Unboxing, ahora Acá hay una cosa que es importante, ¿no? Saber el unboxing de qué Vamos a hacer hoy Exactamente Y para vos tengo una sorpresa Primero dejame buscarlo, pará Quiero buscar mi cuchillo Vos, pará Haces increíble, boludo Ese Battlefield ¡Boludo, Call of Duty! ¿Y vos desde acá vas a salir? Acá está el cuchillo Este... Vamos a hacer el unboxing Te voy a mostrar acá A ver de... Dream Gear Dream Gear Si Lo mejor que te pasó... Yo pensé que me iba a tocar la edición especial del nuevo Batman Pero ya veo que no Desde la edición de la Big Mac Si Es lo mejor que han inventado hasta ahora Si Dream Gear Dream Gear ¿Pero qué es? ¿Es un joystick, boludo? ¿Qué me va a dar un joystick? Es una consola portátil No, un joystick, boludo No, 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 no es un joystick Esto es una consola ¿Cómo va a ser? Es una consola portátil Ah, pero entonces es una maravilla la tecnología 100% portátil Este... Que vos podés jugar en cualquier lado Podés conectar a cualquier televisor Por su conexión HD O sea que yo voy a tu casa Con esto Lo conecto directo Lo pones a mi casa y jugás Y tienen, digamos, la audio y video Por supuesto Y vamos a hacer el unboxing No solo tiene aparte 15 juegos Que eso es como 15 veces un juego Es increíble Sino que al mismo tiempo Usa solo un cable Y pilas No necesitas transformador ¿Te das cuenta que es todo? Me encanta Me encanta Es increíble ¿Para qué querés una consola si tenés esto? Porque si tenés esto, digamos Ya tenés directamente No tenés que comprar discos No No tenés que comprar nada No tenés ninguna razón Ahora ¿Qué tiene? Esto es que trae el tipo No sé Assassin's Creed Black Fact Todo eso viene acá adentro Y me imagino La verdad que no lo he jugado aún Pero que me gustaría ¿Los 15 juegos cuáles son? ¿Para? Me imagino Los 15 juegos son Far Cry 3 Haces increíble los pegas Lo nuevo Lo más trucho que tendrás Era el sims O uno de esos Aunque mirá Miren Si miran acá Van a ver unos gráficos similares A los de una Atari coloreada ¿No? Eso Capaz que No es lo No sé si tienen los últimos juegos Ah no, pará ¿Pero esto cuándo es? Esto es nuevo boludo Acaba de salir Estamos haciendo un unboxing No vamos a hacer un unboxing De una cosa del año el pedo Vos abrís ¿Cuánto sale esto? Ese es 19 dólares 19 dólares 19 dólares Ah Vos te das cuenta que O sea Una persona conocida Metelen Le dicen Mirá Tenés que intentar Vender este producto ¿No? Vos sabés que estoy empezando a perder un poco Va a quedar pintado ¿Eh? Estoy empezando a perder la fe un poco Le voy a decir Pero hacemos el unboxing Le damos el unboxing Vamos a contar como es un poco Un poco Pará Guardo Va a romper todo Pará Si es tan violento O sea parece que un pan de Bable Rompiendo El pan es solo espantoso Porque el pan es solo solido Porque son tan complicados de abrir Me acuerdo cuando Seguí el de GTA No con delicadeza A ver Pero el unboxing boludo ¿Qué unboxing vamos a hacer si lo único que hay acá adentro es este? Pero está Justamente la magia de esto Bueno El unboxing trae Unas gomitas acá para que no se les rompa Una de ponjitas Al golpearse Un pedazo de plástico Y un cartón con las instrucciones del Y del trinquedo Que increíble Lo que es la tecnología Lo que hemos llegado Pará Acá tiene un botón de ON Y uno de OFF Pará un cacho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos haciendo un unboxing Hasta ahora es un unboxing De una consola nueva Que tenemos acá Pero me está jodiendo ¿Qué es esto? No, no te estaba jodiendo Oh el plástico Es un plástico chino esto No, ¿cómo es chino? Igual que todo es chino Me está jodiendo Botones de calidad Un D-pad La verdad bastante responde bien Como para jugar un juego tipo Street Fighter Una cosa así Es similar al control de la Los cuatro botones que yo no sé si De la Dreamcast No sé si tiene El light Y los turbo Un cachito Gordo Estamos en el 2013 Esto es una porquería de los 80 Boludo No, no es una porquería de los 80 Es una porquería de los 80 Te trae como una especie de Cagado No, no es un pi Ah, brá Es como un imán para la heladera Está bueno Claro, le tienen que cambiar esto Y no es Special Edition Que son de bomba por uno de imán No es Special Edition ¿Eh? Claro ¿Pero este es Special Edition? ¿Vos tocaste lo que es esto? ¿Vos lo sentís esta porquería? Para, vamos a explicar bien el funcionamiento Porque capaz que la gente no conoce estas nuevas tecnologías Esto, ustedes Este audio Es una vergüenza Vamos a ser sinceros Es una vergüenza ¿Vos no hay nada? Para atrás Vos, esperá que ¿Vos sabés hace cuánto lo tiene el clavo de Eastridge esto? No sé cuándo lo tiene ¿Sabés hace cuánto lo tiene el clavo de Eastridge esto? ¿Sabés hace cuánto lo tiene el clavo de Eastridge esto? Con los cuatro botones Y los dos de Turbo Más bien el de Genesis Ah, el de Genesis es igual El de Genesis es igualito Pero menos pesado en la verdad Este tiene lo que son los sticks esto Lo único que tiene es un coso salido para afuera Un DIPA Un DIPA La Cruz Y el... ¿Cuál es el botón de la interfaz? ¿Vos tenés un botón de reset en tu control? No, y no tengo uno de apagar y prender Ah, exactamente Ahí está A ver las filas cuáles son que lleva No lo podemos abrir porque tiene un tornillo ¿En serio? Te viene con la... Ah, pará Hay que... Pará, vamos a... Vamos a hacer el... Es parte del unboxing Me estás jodiendo que uso un... Tenés que... Usar un tornillo para poner las pilas Me estás jodiendo ¿Sabés qué duran? Porque lo que pasa es que son eternas las pilas de... De Grim Tía Como pueden ver lleva... Cuatro pilas Si ¿Cuatro pilas? No vamos a ponerse la No sé qué tan rápido la consuma No hay opción de ponerle un cargador ¿Vos sabés qué? Me da cosa... Me da cosa sacarle las pilas a un Joystick de EXO 13 No tiene entrada de transformador O sea es pilas o fuck you Claro Marijate Es increíble La batería dura aproximadamente ¿La batería de juegos como son vos? ¿Eh? Y eso ahora lo vamos a ver Eso lo vamos a ver realmente Esta es la primera parte del video en la cual le estamos mostrando el producto Este producto se vende a unos 20 dólares Puede ser 20 dólares 19 dólares Esto es el Dream Gear Y también tienen la versión... La versión premium La versión premium La versión premium Que viene con volante Dream Gear versión volante Vamos a... Llave ya Viene encima bien A ver... Mirá... No sé... Esto no... Ahí tenés el precio Mirá... El iPad con las diagonales tiene este Lo único que es más pesado Y se maneja con el volante Porque tiene muchos de los juegos Este... Digamos que se manejan con el propio volante La producción... Me está pasando un dato acá, Lim Que es muy importante Contame, contame La producción de PCB Que está integrada por Gonzama y el Tata Me está pasando una data de que Vamos a sortear por primera vez Impresión a cualquier botón Y a consolar un proceso A pedido del público Pero no esta No, esta no porque... Esta está cerrada Vamos a sortear la que usamos en el video Esta consola Con el empaque original Con el empaque original Inmaculado Casi... Inmaculado Sin tocar Todo toqueteado Más importante aún Va a estar autografiado por todos los integrantes de Impresión a cualquier botón Menos Gabriel que es un chupaberga Ahora vamos a jugar Pará Bueno, vamos a firmarlo ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven a firmar? Bueno, yo lo voy a firmar Bueno, esto como ves es el menú principal Tiene una presentación espectacular Me sorprende que sea pantalla completa O casi pantalla completa Pantalla completa Y me pasa que es 1080p 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 Bueno, pero es casi completa Es casi completa O sea, aún ves un Super Nintendo acá Una marca de estas que Sos solamente empresa que quieren vender Porque esto tiene exactamente la misma calidad Que un NES por lo menos Bueno, acá la discusión es si compramos ¿Play 4? ¿Xbox One? ¿O Dream Gear? ¿O Dream Gear? ¿O Dream Gear? A mí me parece que ustedes están mal de la cabeza De comprar una consola de última generación O esta porquería Dice 15 en 1 No te andas vendiendo cosas que no existen Como la maquinita de aquella que sean 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 99 en 1 Y todos serán jugos repetidos Pero no ves los nombres de esta porquería No te acordás de Seamade No te acordás de Seamade Compartirte lo Facebook Tenés más posibilidad de que yo abra la lista Y te ponga el dedo arriba Y así te ganes esta consola Esta consola de última generación Que ahora vamos a empezar a... Me parece un chagada Bueno, vamos rápido 0-1 Seamade 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 que significa Agua A diferencia de lo que piensan que es Seamade Seamade 2002 2002 Copyright Copyright nada aparte Copyright Una empresa random Esta por la pantalla de titulo de Seamade 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 Me gustaría poder escuchar la música ahora Porque esto es lo que tiene un audio espectacular Subir ahí Fijate en ese costado A ver A ver Escucha Ah, pero esta tremendo Lo bueno es que no paso nada todavía Vamos a empezar la cara Dale, dale, dale Oh, por dios Oh, oh Oh, oh Con que disparo? Oh my god Bueno, voy a empezar con el review, ¿no? Lo único que funciona en este juego en este momento Si Es el D-pad No funciona ningún botón Ningún botón Ah, pará pará que con este No, es ir y venir No podés disparar boludo Todavía no agarrás el upgrade Pero el objetivo Tienes que agarrar el upgrade para disparar boludo El objetivo es este Juntar las perlas sin tocar No Podés tocar los peces, no pasa nada Eh Tienes una barra de energía acá Eh Ah, se me metí muriendo Estás muriendo Se hubiera super caro Se regaló de vuelta Se regaló WTF No, pero es como la sirenita No, pero es como la sirenita Pero falta del El objetivo es agarrar todas las perlas Falta del Lo logré Lo logré Es una sirenita mercantilista Ta, poné cambio de juego Sacame esto Sacame esto Muy bueno igual ¿Qué les pareció este? La porquería, brud En serio, eh Vamos a segundo Bugs Obviamente Bugs debe ser un juego de película, ¿no? Claro, claro Bugs, gusanos No, Bugs es bichos No vuelves a tratar de producir nada, ¿tá? ¿Por qué no? 2004 vamos avanzando 2004 En la tele cuando sale uno diciendo una incoherencia No, es como el Zelda Es como el Zelda, pero ¿Cuál sos vos? Mirá, vos sos esa cosa, esa cosa amarilla Que aparentemente es un San Antonio Que dispara Me mataron Es tipo el Tank Es tipo el Tank Versión de San Antonio Cocomiel La versión Cocomiel Cocomiel La versión Cocomiel del Tank ¿Dónde está el águila? Dame esta boludo Esta es muy fuerte A mi me está dando más calor Me está dando más control Entre coladas de calor y barbón En este juego Todos los botones que no sean el D-pad Disparan No importa lo que apretes Todo instala Tomá, Tomá, Tomá Que divino boludo Está a cambio de juego Porque este es muy complicado Está interesante Este es un juego que no tiene nada No tiene nada Bolín Este juego no tiene un análisis previa Que me vamos a hablar O sea, no podemos venir y decir ¿Cuál es la historia de eso? Claro, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Mirá, yo te voy a decir las teóricas, ¿tá? A ver En esto, el mundo, este... La humanidad evolucionó en una raza de superbichos mutantes Este... Que viven... Violetas Que viven en el bosque Igual, Marca, está bueno saber lo que es La historia de tener la moraleja esa de tipo que... Ah, mirá, poder romper las casas Es una especie de... Es como si fuera inspirado en Godzilla como quien dice Sí Este... No... Este... Si digo, te lo quedo diciendo que sí Ya van dos juegos estoy muy emocionado Por lo que vamos a ver Bueno, vamos Transmission Transmission Cabe destacar que cuando vuelvo al... Cuando reseteo Vuelvo al número uno O sea, que tengo que bajar hasta el cubo que me gusta Eso está bueno porque te hace ejercitar la mente No hay tipo... Te llevo de la mano, ¿entendés? Te doy todo, ¿no? Transmission 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 Adiviná qué es Deja de ser de conectar tubitos y engranajes Cosas de... Transmisiones, ahí Ojo que... Esto se puede jugar con dos jugadores Sí, lastima que bueno La consola no permite conectar otro jugador No, debe ser que... Cuando un jugador es el Tortugas Viste, como el Mario Viste... Ah... Es mejor que el Tortugas Ninja Sí, no sé Lo que me gustan son las presentaciones Oh... Es como una especie de Pac-Man, boludo En este sos una pelota que brilla Y digo... Y come helados La música... Está muy buena Hay helados acá, boludo Ah... Pero helados te pega No, no... Ah, moriste La animación de muerte Fue la mejor animación que vi en mi vida Es armado, boludo Me explotan los ojos Ah... Fluff, Fluff Nada, quedó un chico Cambio... Cambio, sí, cambio, cambio Cambio de jugador Porque es muy malo Mirá, es como el Portal Ahí va, es como el Portal Es el Portal Esto es una versión primitiva del Portal Es Pac-Man Portal Porque ya tienen más años Pero vos lo estabas... Lo estabas... Expreciando el juego Y realmente tiene una capacidad De abstracción de ideas Claro, eh Sí, sí, es el día No es para... Para... Lo agarraban en gusto Para este y lo jugaban No, es una basura, loco Muy bien Entonces... Ex Ex No me rompan los juegos O sea... Tenés, yo qué sé Nombres como Portal Halo FIFA Ex Ex No hay más letras, ¿no? Esta es la Playstation 4 Niño pobre, ¿no? Es la... Ah, wey Pero estabas mal en el final lo de alguien Dari Dari Acá, en este juego Tu objetivo Ni siquiera tuvo stage Para mí este... ¡Elefant! Es Ultratón, boludo ¡Elefant! Es Ultratón y son chupetes Los que le tiran, boludo Pará, estoy atrapando huevos Agarró un huevo de elefante, puede ser Y acá agarró un huevo de mariposa Te encanta eso Butterfly Era como... Me encanta el huevo que es de agarrar huevos Cosa que me gusta son agarrar huevos Hay uno de Atari que era así ¿Qué carácter es eso, boludo? Con la boca, con la boca Yo quiero agarrar uno, quiero agarrar uno ¡Camel! Agarrame bien los huevos Los huevos de camel ¡Toma! ¡Ay no, la red! La red, sos horrible, baba ¡Da puta madre! Es que... Ahí Penguin No, ustedes están viendo que... El muchacho está... Te voy a sacar el jueguito El muchacho está vertiendo el sitio Para aprender inglés Próximo Próximo Sí, siguiente, siguiente Juego educativo La nave fue diseñada por los... Por los aliens Te digo, por los aliens Eso parece una versión primitiva de Wall-E, boludo ¡Yo te digo! ¡WALL-E! Toda la tecnología robótica Para un robot que agarre huevos que caen el cielo ¿Qué es eso, boludo? Un Goldfish Excelente Bueno, ¿y? Lo rompiste Aún así, un mejor final que más Effect 3 Sí 100M Dash 100M Dash Esto obviamente es un juego de carreras de correr, ¿no? Sí, está bueno para... ¡Impigadas o olimpiadas! ¡Qué bueno! ¡Qué zarpado, boludo! Me gustó... Me gustó el tutorial Porque no tengo idea... Pará, saliste antes, boludo Esperá que tiren la pistola ahí Pará, el tutorial está bueno ¡Head, set, go! ¡Ya! ¡Va! 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 ¡Va, hijo de puta! ¡No! ¡No! Cambio Cambio Me moría por ver el final Box War ¡Ta! ¡El mundo de la caja este! ¡Aaah! ¡Qué buena intro! ¿Vos sabés que para mí estoy seguro que esto ahora no tiene nada que ver con cajas? El tipo que estaba haciendo el gráfico para la pantalla principal Dijo A ver, Box War ¡Ta! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Eso se basa este juego! ¡Ahora no tiene nada que ver! Pero aparte... ¿El mundo caja que será? ¡Aaah! ¡No! ¡Es un clásico! ¡Es un clásico! ¡Este juego está bueno! Yo lo jugaba en una Commodore 600 Pero era con un tractorcito ¿Entendé? Y seguro tenía más animación No, no... O sea... ¡Ta! Cuidado con lo que dice en el Commodore ¡No! ¡Comodore! ¡No te parás! Me acuerdo que si me mando una cagada con este juego Tipo... ¡No hay vuelta atrás! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ya está! ¡Otro! ¡Ya está! ¡Otro! ¡Cambio! ¡Me voy a tranquear a propósito! ¡Oh! ¡Perdiste! ¿Cómo vuelvo para atrás? No podés resetear. Hay que resetear el juego ¡Ta! ¡De vuelta! ¡Bien! ¿Qué te pareció, eh... Javier? ¡Una reverenda cagada! ¡Diamante! ¡Una reverenda cagada! ¿Los juegos son una cagada? ¿Vos sabés una cagada? ¡Este es un juego cagado! ¡Este es un juego cagado! ¡Vendan! ¡Tenemos... ¡Arkanoi! ¡Uuu! ¡Arkanoi! ¡Ay rompió dos de una! ¡Si tiene poderes! ¡Si tiene poderes! ¡Ay agarra el poder! ¡Eso cambia todo! ¡Ah! Te hizo la tipica de encolacionarte con el poder y que te la cae del otro lado Esa es la peor Pero me está re cagando este juego ¿Por qué? Opa... ¿No debería ser un poco más rápido el...? Porque digo... Es medio difícil Pimba La Arkanoi de mi 286 era mejor gesto ¿Qué me dio eso? ¡No me dio nada! ¡Ah! ¡Pegote! Es el de pegote Y acá agarrá la metralleta y ha de ser como jugar al Call of Duty al Call of Duty con un poquito Vamos a darle un poquito más... ¡Ya sabemos lo que es el Arkanoi! ¡Si! ¡Dale! ¡Otro! ¡Otro! ¡Sacá esto! ¡Que agarre! ¡Que agarre ahí! ¡Nada! Hay que... Pero poníamos... Aparte tenés Saipida Ningún Power no me dio nada boludo El rojo no me dio nada tampoco Next Next No, aburriste a todo Es la versión de Atari boludo Con mejores gráficos nada más ¡Shotput! 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 Recuerden... Recuerden los... oyentes digamos y que ven los videos nuestros que vamos a sortear la Dream Gear para todos ustedes porque había muchas pedidos de que nunca sorteábamos consolas que rompemos consolas con un bat de béisbol que rompemos consolas con un bat de béisbol o sea rompemos consolas con un bat de béisbol pero esto es de ustedes señores esto es para todos ustedes para todos los suscriptores ¡Esta es para vos! ¡Ah! ¡Bien! Ahora vamos a jugar uno cada uno quien tira más Dale, si lográs hacer algo Agar, toma ¡Ah, la tiene clara! ¡Ah! 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 ¡Está acabando! ¡Ay, la puta madre! ¡Está acabando! ¡Cambio! 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 ¡No, para ahora sí! A ver... A cuántos metros llega O sea, en realidad el gameplay es complicadísimo porque tenés que... no sé... después tenés que apretar de vuelta en algún momento Si, ¿no? Dale Dale, es tuyo ¡Soltá! ¿Vas a acordar del Test Your Might? ¡Tenés que soltar! ¡Tenés que soltar en algún momento! ¡Test Your Might! ¡Soltá! ¡Dale Fabián! ¡Soltá! ¡Uh! Fabián es guacho andaba volando Ponemos una música acá tipo... de re épica We are the champions We are the champions No estuve bien, ¿no? porque entre toda la boludez que hice saqué esa porquería de juego, ¿no? High Jump Fueré de los pejones, ¿no? Pará, seguimos para los Juegos Olímpicos High Jump ahora ¿Cómo es esto? ¡Saltos altos! ¡Saltos altos! ¡Aprueba Rusia! ¡Es el mismo tipo! Es como los cuños Kuhn, boludo que son todos los mismos haciendo diferentes actividades ¡PIMA! ¡PIMA! No, dame esos sonidos ¡Qué mal que ando, compadre! Yo tenía la Dream Gear La Kim Gear tenía yo La portátil de SEGA ¡No! Te quedaste de bajo así ¡Sí! ¿No le dejaste participar al compañero? ¡No puedo salir para hacer deporte! ¡Hit Mouse! ¡Hit Mouse! ¡Hit Mouse! ¡Ah, guarda! ¡Es pegado en el martillo! Este viene con el martillo con la versión con el martillito ¿Dónde está el mouse? ¿Dónde está el mouse? Se vende por separado Se vende por separado el martillito ¡Eso es un topo, no un ratón! Bueno, pero es de este tipo medio... ¡Hit Mouse! ¡Hit Mouse! ¡Hit Mouse! ¡Para! Voy a jugar a Hit Mouse ¡Vamos a ver acá! ¿Qué es Hit Mouse? ¡Estoy jugando a Hit Mouse! ¡Mirá qué bueno! ¡Gotsaba estaba haciendo algo serio! O sea, mirá lo que estabas haciendo vos ¡Rosha! ¡Rosha! ¡Javeling! ¡Javeling! ¡Ya vamos a llegar a tu juego! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale a aquel que anda bien, boludo! ¡Toy seguro que Rusia es el mejor juego de la consola! ¿Con cuánto juegas está? ¿Lo que lo haces? ¡Eso! ¡Dale! ¡Oh! ¡Buen tiro! ¡Angulo 45 grados! ¡Faul! ¡Pisó! ¡Pisó! ¡Pisó la raya! ¡Dale! ¡Dale a Aziz! ¡Que el que anda bien! ¡Para el gameplay de los Juegos Olímpicos! ¡Es el que va a participar de nosotros de los Juegos Olímpicos, Fabián! ¡Ah, no! ¿Para qué te doy pa' delante? ¡No! ¿Pero con qué parás esto, boludo? ¡Dale! ¡Venga, cambio! ¡Horrible! ¡Buenísimo, Diego! ¡Buenísimo! ¡Está buenísimo! No sé si soy yo, pero... ¿No parece que hay un juego de las Olimpías que se... como que está dividido en Mario? Se parece que... 5 años semillot подhovando ¡Lil! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 Solo imagino los gente que estaba esperanzado en que leading. ¡No, loco! ¿Qué hicieron? ¿Vos? ¿Y esto lo vamos a regalar? Bueno, después nos de perfecto técnico con la consola. Sí, creo que no leía el disco duro. No, por suerte no llegó a romperse el disco, no llegó a romperse la lectora. Así que vamos a seguir jugando. ¿Lectora? ¿Sabes por que viene en lectora? Sí, de poroca. Bien. ¿Crees que te lo lea? Bueno, vos por Russian. Esto tiene pinta de ser tipo de... Ah, pero es acuático, acuático. Tiene un nivel acuático. Es medio raro eso. ¿Speed? ¿Velacidad? ¿Qué dijo? ¿3, 4? ¿Qué será esto? No sé. Ahí va. Bien. Es un Tetris. Es un Tetris, boludo. Lo que yo no entiendo de esta consola hablando en serio, es que el Tetris... Tiene la música de Tetris. Es millones de veces mejor que este juego. ¿Por qué no jugás al Tetris y pesa 8KB? Para empezar tiene texturas completas, que esto no tiene. No, parece. ¿Tiene la música del juego esto? A ver. No tiene. Tiene el tan tan... No. No es Tetris. O sea, ni siquiera tiene la música del juego, la marcha esa. Es que no se supone que es el Tetris. Es el Raja. Es el Raja. Raja. Raja es la versión de pobre del Tetris. ¿Cómo te va a ser...? Ah, sacá, sacá. Tan pobre en esta época que no tenía ni siquiera el Tetris original. Sacá. Qué hijo de puta lo dijiste, chico. ¿De qué serían los juegos esto? ¿De dónde salieron? Vaya, bueno. Estamos en los últimos dos juegos. Vamos a asumir que dejaron lo mejor para el final, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos el último juego. Yo sigo pensando que sigue siendo un juego solo dividido en... Yo quiero recordar... 7, 8 partes. ¿En serio? ¿Otra vez con el tipo de las olimpiadas? Todavía no sé cómo va para saltar en realidad. Yo estoy tocando todos los botones. Ahí estamos. Sonic Mario en el juego de libros. Salte. Pero no tengo... Yo quiero aclarar dos cosas. Uno, la gente ansiosa para saber cómo participar del sorteo, ¿no? ¿Cómo es para participar del sorteo? Para participar del sorteo tienen que compartir este video en Facebook y entre todos los que compartan vamos a sortear un Dream Gear firmado por todos los integrantes de PCB y lo otro que quieren... Vos, pará. ¿Querés que lo compartan? Tampoco es... Vamos a filmar. No, no, no. Vamos a filmar cada uno de nosotros. Por supuesto. Somos famosos. Sí, sí. Tenemos canales de YouTube. Y aparte... Pará. Otra cosa que es importante... Todos aquellos que vengan ex-Uruguay, recuerden que Dietrich les quiere vender esta bolsa. Sí. O sea... Es un buen precio. Me da 15 juegos por 400 pesos. Vos podés pensar... ¿Qué otro? ¿Cuánto vale? 25. Que me sale una Xbox que me sale 15 lucas. ¿Entendés? ¿Y qué me trae? Sí, sí. Nada. No te trae nada. Nada. Nada me trae. O sea... Y esto es legal. O sea... Esto es legal. Claro. Pero no... Tienes que viní con el FASO. Si viní con el FASO, no estaría mal. Bueno... Probá el nivel de diversión. Vamos a ver el último juego. A ver... No sabés a qué boca fue Dietrich a comprar el Dream Gear, ¿no? No sé. La buena muy mala. En las fotocopiadoras. En las fotocopiadoras. En las fotocopiadoras, va. Bueno, dale. A ver si se lo vieron de cambio, va. Dale, dale, dale. Archie. Vamos a terminar con esto de una vez por todas. Dream Gear. ¡Oh! Juegos olimpicos. ¡Opa! Esto está buenísimo. Mirá, el D-pad... Dispara. Yo meto hacia arriba. O hacia... Hacia la derecha. Está. Por ser el último juego, a jugar en serio y hacemos 1, 2, 3. Dale, ya. Dale, 1, 2, 3. Vos ya sos el 1, dale. El primer tri. Son 3 intentos. ¡Dale, tri! Dale, tri. Pará que no puedo disparar. Y solo con el D-pad va peor. Bien. Bueno, pasé los 400. ¡Toma! ¡Toma! ¡Pimba! ¡Ah! 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 Voy yo. Y eso me tiene tres tiros ahí. Sí, bueno. Vos pará. Quiero verte. Quiero verte ganar. Viste que tiene el tema del viento también. Hay que prestar atención a eso. Sí. Es como el Worms. Cero viento tengo. ¡Pimba! Te voy a ganar porque estaba distraído. Te agarre boludeando y mirá. ¡Pimba! ¡Estás loco! Mirá, si te gano, voy a sentir lo mismo que gano un jugador a ganar un Classic. No tenés viento, boludo. Sí, por eso estoy ganando, porque no tengo viento. ¡Opa! El jugo sabe cuando juega más malica. Sí. ¡Buah! Y por qué a vos no te... Mirá, te queda una flecha igual y me ganaste por 50 puntos. No, un poco me queda otra más. Y la encajó en el medio. 800, un pesto te di. 400 nomás. Ay, pero igual me rasco la cabecita. A ver. Acá viene el señor del juego olímpico de Dream Gear. El señor Assy Cantat. Ah, bueno. El primer tiro un cincuentón ahí. Un poquito cojimiento. Oh, sí, otro cincuentón. Así lo llegamos. Vale. Vale. Es que... Tiene viento 6. Hay que tener en cuenta también ese factor, ¿no? ¿6 qué? 6 win. ¿6 qué? No sé. 6 flechitas para arriba. O sea, 6 se fue un poco más para arriba. Será. 4.50. ¡Ah, te trajiste! Esto... Esto es... Qué tal atento. 6, 6. ¡Gandiooo! 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 Vos vengan para X Uruguay y por cada uno de estos que compren, ¿se lo donamos? ¿A quién se lo donamos? ¡A la Teletón! ¡A la Teletón! ¡Vá para la Teletón! ¡Vá para la publicidad! Si compro alguno de algo de esto, te juro que... There is a guy named Jesus Christ. He loves you with all of his might. He might grow a flower in the trees tonight. Número uno. Decirle no a las drogas. ¡A la droga! ¡No a la droga, Winner! ¡A la droga, Winner! ¡No a la droga, Winner! ¡A la droga, Winner! ¡No a la droga, Winner! ¡No a la droga, Winner! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Yo también quiero filmar! ¡Mario, hola!